Vamos a lo nuestro, arrancamos, que ayer no tuvimos sorte Como no tuvimos sorte ayer, pero... Anduvimos flojitos ayer A ver que va a pasar hoy Vamos a ver hoy, seguimos intentando, más vale Bueno, arrancamos, con las primeras de la mañana En provincia salió el 8.369 En ciudad el 8.046 Córdoba 5.587 Santa Fe 9.836 Matutinas, provincia 1.661 En ciudad 4.512 Córdoba 8.727 Y 7.283 para Santa Fe En Montevideo, matutinas 0.749 Pasamos a las despertinas Provincia 4.297 En ciudad el 0.197 Santa Fe 5.495 Y Córdoba 6.948 Y por último las nocturnas En provincia salió el 5.243 0.780 para ciudad 0.549 para Córdoba Y 9.067 para Santa Fe El Montevideo, nocturnas 0.496 Y el Mendoza que teníamos ayer como extra 1.532 Salió el dinero De vuelta Está muy salidor el dinero Y el 12 Salieron toda la semana Qué bárbaro Sí Bueno, esos fueron los numeritos de lo que es Quiniela Pasamos a poseados Ayer sortió Quiniloto Sí ¿Me parece? Vamos con los numeritos Quinil 6 tradicional Los números fueron 0.6 12 13 25 30 Y 33 Quedó vacante con 6 aciertos Más de 70 millones de pesos La segunda vuelta También quedó vacante con los números 0.3 19 35 42 43 Y 45 De todas maneras siempre hay premio con 4 aciertos Con 5 aciertos Así que hay que controlarlo igual Y en el revancha los números fueron 0.5 12 15 24 37 Y 39 Quedó vacante El siempre sale 0.6 23 26 36 41 Y 44 Tuvo 15 ganadores de 274.132 pesos Y el premio extra que sortea y reparte los 3 millones de pesos Tuvo 1.543 ganadores de 1.944 pesos Para el domingo Para el domingo el 56 tiene Esperate que me fui y no vi 180 millones de pesos Pasamos al loto Tradicional del loto los números fueron 21 25 32 36 37 Y 41 El chapote el 4 y el 0 Quedó vacante Luego en el desquite El número 13 15 20 25 35 40 El chapote 2 Y 7 También quedaron vacante Y en el sale o sale Los números fueron 19 23 25 26 32 36 Tuvo 10 ganadores de 98.158 pesos El pozo quedan 379 millones de pesos Un montón Y te digo rapidito La Quiniela Plus Que quedó vacante Con 2.040.973 pesos Con los numeritos 0.8 12 15 16 24 29 32 43 45 50 57 64 73 74 78 84 94 95 96 Y 99 Vacante La Super Plus Hubo 7 ganadores Con 7 aciertos Y la Chance Plus También sigue aumentando El pozo Tiene 1.643.000 pesos Porque quedó vacante Danilo Así que bueno Tenemos todos los pozos vacantes Hay que seguir apostando Te avise y le avise a los clientes Para que recuerden Que tienen que controlar Las boletas Cuando juegan Tengo sin cobrar Tenemos Mejor dicho Sin cobrar De la semana pasada 1.800 pesos 1.850 pesos A veces por ahí No se dan cuenta Y capaz que la Plus No tiene nada En el primer sorteo Pero la Chance sí O Quiniela Y por ahí no la controlan Y se vencen Es una lástima Así que todo el que haya jugado Que por ahí no pasa Por la agencia O se olvida de controlar Que pase a controlar Así no se vencen esos premios Bien Bueno Vamos con los numeritos Para hoy Jueves A ver cómo nos va Hoy jueves ¿No? Sí Bueno De fija El número 14 El favorito El 903 El numerazo El 1730 ¿Vos Danilo? Bueno Vamos con el 21 21 Salía Yo voy con el 09 Y hoy está Gabriel Hoy está Gabriel Sí Bueno Lo bueno es que pongo Gello Gabriel Gonzalo Gabriel ¿Cómo va? Yo le jugaría Mirá El 32 Porque salió mucho 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 Por las dudas Que se repita Muy bien Sí Chicos Pero con eso Me van a desgastar la edad Ay Sí Sí Danilo ¿Recibiste regalitos Danilo? Pocos Paola Pocos Y viste que estamos en crisis Sí Estamos en crisis ¿Qué va a ser? Sí 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 Bueno Yo les hice un favor A los míos Así que me fui de vacaciones Cosas que no tengan que gastar Así que no estuve Y nos dejaste descansar unos días Claro Y como no estuvo Lo recibí tampoco Chao Claro Es así Bueno Y para mí el doble cero Muy bien Vamos a ver qué pasa Entonces repetimos Dale De fija para hoy El número 14 El favorito 903 Numerazo 1730 Danilo 21 Talía 09 Gabriel 32 Y yo el doble cero Perfect Tiriligilio Buen jueves Arrancamos bien el otoño A brigaditos Y bueno Acá los esperamos Como siempre Con buena onda Un beso y hasta mañana Hasta mañana Con toda la suerte La energía Era Jano San Martín y Medrano Y mientras tanto Mientras tanto A cruzar los dedos Auspicio este espacio Jano La agencia que trae suerte Loto Kini Terequino Totobingo Quinielas Arraspaditas Y todos los juegos Jano Siempre Siempre Le da suerte En la esquina Con más suerte De la ciudad San Martín y Medrano De la ciudad Fue Gracias por ver el video.